si amigos como lo estamos viendo se acerca el fin de romero de champs él está dando patadas de ahogado y manda decir desde su viaje porque anda en vacaciones dice felicita a romero de champs a arlo por su lucha contra el huachico leo estas son patadas de ahogado amigos esta persona no tiene vergüenza en verdad es un verdadero cínico es parte del pri pues es normal ya sabemos que las personas del pri no tienen vergüenza ahora sí pues le da con todo a anglo lo está cucando tal vez como diría manuel lópez obrador esto es una patada en el hígado miremos esta nota amigos este personaje que estamos viendo pronto terminará en la cárcel ustedes se van a acordar de esta nota muy pronto posiblemente llegando de sus vacaciones sea detenido ese va a ser su regalo de cumpleaños de romero de champs porque recordemos que ya falta poco para subirte a lo mejor es el 15 o el 16 más o menos de este mes miremos esta nota y dice así a ver alexa lee esta nota por favor porque necesitamos que lo hagas el dirigente prista publicó un desplegado en medios nacionales para felicitar al presidente de la república mexicana por su estrategia contra la corrupción en pemes si amigos en medios nacionales para felicitar al presidente de la república por su gran estrategia que tiene para combatir la corrupción en pemes pues cínicamente el sindicato se solidariza con el presidente si así como lo estamos oyendo qué crueldad de persona tiene esta persona tiene este sujeto pues sabemos que a él no le interesa combatir el huachico leo porque él ya estaba al tanto de todo este tipo de negocios porque digo que ya estaba al tanto porque él era el líder prosigamos con esta nota el sindicato petrolero se solidariza con el presidente de méxico sí pues aparentemente se solidariza con una careta de falsedad con puro sabor de engaño piensa enredarnos en todas sus mentiras pero nosotros ya sabemos que tiene esta persona miremos la fotografía de esta persona y miremos cuál es la sorpresita que manuel lópez obrador le tiene a este sujeto como alcanzamos a apreciar aquí en la pantalla carlos antonio romero de chance nació pues en tampico tamaulipas el 17 de enero de 1944 es un político mexicano fue senador de la república postulado mediante el principio de representación proporcional y aquí podemos ver que pertenece al partido revolucionario institucional PRI y es el líder del sindicato de trabajadores petroleros de la república mexicana este sujeto vemos que el 17 de enero cumple años y por si ustedes le quieren mandar felicitaciones pues aquí en la caja de comentarios déjenle sus más sinceros felicitaciones para esta persona hay que cantarle las mañanitas porque créanme que manuel lópez obrador le tiene preparado una sorpresita sinvergüenza romero de chance agradece amlo combate a la corrupción carlos romero de chance dirigente del sindicato petrolero aplaudió la lucha contra el huachicoleo felicitó por los esfuerzos realizados por andrés manuel lópez obrador en contra de la corrupción así es amigos como la acaban de escuchar pues esta fue una nota de la vanguardia pues yo los dejo te gustó este vídeo dale like deja tu comentario y pues amigo yo te hago una cordial invitación de que le des pues me encanta o simplemente pues suscríbete a mi canal y activa esa campana para que te lleguen las notificaciones cuando salga otro bonito vídeo como este amigo pues ya viene el cumpleaños de romero de chance el 17 deja abajo en el cuadro tu comentario deseándole pues lo mejor y todo lo que quieres para él este pues yo te dejo y hasta luego te miro en otro vídeo